Chile Para todos los que nos quieren chistar Haces muy mal en elevar mi intención En aplastar mi ambición Tú sigues así, ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaré otra vez No lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón ¿Qué difícil es pedir perdón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón ¿Qué difícil es pedir perdón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Qué difícil es pedir perdón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!